La clavada telefónica presentada por los abogados Kanner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¿Quién, te lo puedo ayudar? ¿Ten mi habla? ¿Quién es? ¿No tienes nada más para hacer? ¿Qué es esto? Hola, hola ¿Qué es Nancy calling? ¿Cómo puedes ayudar a heart? Hola, hola I'm just verifying some information I'm trying to reach Cristina Cerda Señora Cerda, ¿es that you? Yes, this is she Oh, great ¿Qué es eso? hola buenos días buenos días hola cristina si es la que habla si estamos hablando de tu accountant taxes bien que lo puedo ayudar soy el nuevo aquí de la oficina usted es cristina cerda si soy yo perfecto oh my god let's do it again hello cristina si habla cristina cerda si buenos días la tipa con el apellido cerda el patrón el pantalón el pantalón la vieta no le cerró esto sí soy una cerda pero aquí me muevo a mi marido le gusta estoy llamando la mami te habla enrique santos es una broma telefónica y prepárate porque la próxima podría tocar a ti la clavada telefónica de enrique santos all right here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados cannery pintaluga si te hace falta un abogado visita bufete punto com estás ready para una buena clavada clavada yo no estoy para esta comenta que se vaya a ver a poner la c*** en la espalda pues prepárate porque el rey de las bromas enrique santos te va a clavar así que vete para la c*** con la clavada telefónica toma aló si me hace el favor con mayra es la que habla mayra te habla alberto gonzález soy el principal de la escuela de su hijo fernando qué pasó con fernando él está bien bueno él está bien pero lo que está haciendo aquí en la escuela no está bien cuatro de sus maestras me están diciendo de que fernando con solamente 12 años está en violación de las pólizas nuevas de la escuela pero es que eso no puede ser posible usted recibió el memorándum le enviamos memorándum a todos los padres no mi hijo no me ha dado ningún memorándum bueno en este memorándum tenemos las palabras que son consideradas chusmas que no queremos que los muchachos estén hablando en la escuela y su hijo fernando ha utilizado y con mucha frecuencia la palabra que volá chancleta alabao constantemente está diciendo alabao señora fíjese estamos multando los padres de todos los no señora yo no voy a discutir con usted estamos tratando de mejorar la escuela y tu hijo fernando nos impide esto cómo usted no va a discutir esto conmigo yo soy su mamá señora fíjese son 5 dólares de multa cada vez que su hijo fernando utilice una palabra chusma usted va a tener que pagar 5 dólares ya vamos ahora por cierto esto no puede ser posible porque mi hijo está criado cristianamente y en mi casa no se dicen malas palabras yo no voy a pagar nada porque yo estoy convencida de que mi hijo no ha dicho esas palabras y si la ha dicho es porque es fanático de pitbull y pitbull se pasa la vida diciendo todas estas palabras ah entonces usted le va a echar la culpa a pitbull me parece ridículo que usted esté culpando a pitbull por estas palabras que está diciendo su hijo cómo es ridículo si es ridículo yo le estoy contando el respeto mire yo voy a hablar con mi esposo y mi esposo que vaya a discutir eso con usted cuando yo le informé a su hijo que yo la iba a llamar a usted él me dijo esa a mí no me importa ay yo no puedo creer eso si él dijo la palabra si usted me disculpa él dijo la palabra bueno no me vuelvo a mencionar esa palabra por favor ¿qué palabra señora? no me la vuelvo a mencionar le he dicho ya dos veces pero esa fue la palabra que me mencionó su hijo señora y para informarse simplemente le tengo que decir que esa fue la palabra que dijo no 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 pero a mí no me la mencione que yo soy una persona cristiana y yo no digo malas palabras ¿qué fue lo que usted dice que mi hijo le dijo? bueno el niño cuando yo le informé que yo la iba a llamar a usted él me dijo a mí no me importa pero señor usted me pidió que le dijera que fue lo que dijo su hijo su hijo dijo mire no le permito que me falte el respeto yo soy una mujer cristiana y yo no uso esas palabras vamos a dejar esto en manos de mi esposo yo voy a orar por usted hasta luego mire se me va a quitar lo de cristiano me voy a en la hora en que usted nació ah ya veo donde sale la boca sucia de su hijo le estaba echando la culpa a pitbull y la culpable aquí es usted mira se me va a parar Mayda te habla Enrique Santos es una broma telefónica todo una broma tu esposo tu esposo fue el que me dio el teléfono para llamarte no lo puedo creer ay que clavada ay que clavada y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos ¡Suscríbete!